Vamos a una cosa, miren, vamos a comenzar haciendo el merengue. Para hacer los merengues, dependiendo la textura, más poroso, menos porosa, ¿vieron que cuando van a comprar merengues hay unos que son más lisitos y otros no? Son como más porosos. Los merengues de confitería, que los puedes hacer chiquitos para ponerle dulce de leche adentro y demás, bueno, eso se puede lograr mediante el tipo de azúcar que utilicen cuando batan las claves. Yo hoy les propongo hacer un buen merengue de coco, pero la primera parte es como hacer merengues para secar en el horno. Para secar merengues en el horno, yo te recomiendo que los hagas en un momento donde no cocines, porque ocupás durante mucho tiempo el horno, ¿sí? Entonces, vamos a agarrar, vamos a colocar claras y vamos a empezar a batir las claras con... Normalmente los merengues pueden llevar de lo que tenés en claras hasta el doble de azúcar. Si tengo tres claras son 100 gramos aproximadamente, 105, pueden llevar hasta 200 gramos de azúcar. Cada clara pesa 35 gramos, ¿de acuerdo? Buen dato. Entonces, si pongo, no sé, cinco claras son 175 gramos de clara. Puede llevar hasta 300 de azúcar aproximadamente, 350. Claro. Coloco las claras, comienzo a batir. Al principio comienzo con la máquina a baja velocidad y a continuación subo la potencia de la máquina y bato sin parar hasta que empiecen a montar. Hoy voy a utilizar mitad azúcar normal y mitad azúcar de la que llamamos impalpable. ¿De acuerdo? Vamos batiendo esto, lo vamos a batir y mientras que batimos en forma de suboía y progresivamente vamos a incorporar el azúcar. Vamos a ir incorporando el azúcar. Mientras que hago eso, sartén antiadherente, este es el coco, coco seco. Si el coco, si lo tenés en casa, querés guardarlo durante bastante tiempo, te recomiendo directamente el coco seco guardarlo en el congelador para que no se vuelva rancio, ¿eh? Porque tiene mucha grasa, si queda afuera, llega un momento que se arruina. Así que en el congelador podés tener buena calidad. Vamos incorporando el azúcar impalpable. Vamos colocando acá el coco. Lo vamos sarteneando. Ahí. Ahí va. Perfecto. Azúcar impalpable en forma de suboía. Muy bien. Ahí. Perfecto. Ahí va bien. En forma de suboía. Tienen que montar bien las claras. Vamos a hacer merengue, los que pueden secar en el horno, ¿de acuerdo? Esto los va moviendo todo el tiempo para ir tostando entonces el coco. Ahí vamos, 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 vamos. Ahí, forma de suboía. Miren. Ahí está. Muy bien. Merengue. Lo que hay que hacer es mirar el borde de la máquina, de la batidora, y ver que siempre, ¿vieron que va salpicando? Siempre salpica un poquito. Sí. De clara contra el borde. Que la parte que salpica, en un momento dado, la masa de claras la tapa. Entonces quiere decir que está creciendo. Siempre tiene que seguir creciendo. Si vos los batís de más, llega un momento que no crecen más las claras, si no se caen. Cuando quedan firmes, acá están, miren. Vamos a ver si está. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Ves el merengue? Buena. Está sin ningún problema. Entonces vamos a agarrar, vamos a agarrar, vamos a sacar las claras para que veas en un bowl que pueda trabajarlas bien. Las claras ahí están. Recupero todas. Las claritas. Y entonces ahora voy a terminar el merengue. El merengue lo vamos a hacer así. Una cosa importante. Ahí estoy, ¿eh? Pero les muestro acá. Miren. Merengue. Este es el coco. Queda mucho mejor llegar hasta este punto. Despacito no le puse aceite, nada. Si pones el fuego a máximo, lo quemás. Tiene que ir secándose y dorándose. Para eso el fuego bajito. Pero cada rato vas moviéndolo. Todo el tiempo hasta que se dore. Lleva 10 minutos el trabajo. Tienen que quedar así de doraditas. ¿De acuerdo? Ahí tiene mucho más sabor. Bueno, el chino me va incorporando, entonces, las claras y el merengue. Perdón. Las claras batidas con la mitad del azúcar. Ahora le voy a incorporar el azúcar impalpable. Voy mezclando, movimiento envolvente. Es este merengue que voy, este movimiento que voy como envolviendo las claras con el azúcar. Este es un merengue que va a quedar lisito por afuera. ¿Sí? Hay gente que hace el merengue con azúcar normal en su totalidad. Otros con azúcar impalpable nada más. Y nosotros estamos mezclando mitad azúcar impalpable, mitad azúcar normal. El azúcar normal lo utilizamos mientras que batíamos. El azúcar impalpable, una vez que están batidas, en movimiento envolvente. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ponerle de coco, ¿los hacemos o no? Dale. El coco está frío, ¿eh? Ya. Lo cociné, lo dejé enfriar. Hasta acá se siente el olor al coco, muy bueno, doradito, tostadito ahí. ¿Se ve? Muy bien. Se ve. Esto ahora es un merengue de coco. ¿Lo ven? Sí. Merengue de coco. Bueno. Este está para comer la cucharada. De hecho, una de las cosas que pueden hacer es agarrar cucharadas, ponerlos sobre una plaquita con un poquito de manteca o un papel manteca, llevarlos al horno, 15 minutos horno fuerte, que queden dorados por afuera y adentro chiclosos. Ah, muy bueno. Y ahí le pones una bocha de helado y decís, chao, mundo. Chao. Chao, mundo. Chao, mundo. Miren, vamos poniendo el merengue acá. Ajustamos. Tapitas, como vamos a hacer hoy, básicamente es un papel pintado con manteca. Sí, pintado con manteca y le tirás un poquitito de harina. Tiene apenas harina. Esto es para que no sea fácil despegarlo después. Una vez que está, dirá, hay papeles que no necesitas nada, se llaman osulfurizados, otros tipos de papeles. El manteca tradicional del súper, para no correr riesgos con el merengue, un poquito de manteca, harina apenas y chao. Bien. Mirá. Hice las marcas, ¿para qué? Hice las marcas para que sean las bases parejas. Es más fácil acostar los merengues. Voy al centro, puntito. Ahora levanto y dejo que la mezclita vaya cayendo. Perfecto, quedan. ¿Ves qué simple? Punto. Ahí está. Ahí está. Muy bueno. ¿De acuerdo? Muy bueno. ¿Hago una más? Sí, es lindo verlo. Bueno. Bueno, esa es la vaca. Talón. Talón, talón. Perfecto. ¿Hago una más? Sí, está buenísimo, la verdad. Para no marear, me voy para el otro lado ahora. Es más difícil. Ahí se ven los cachitos de coco. Sí, lo que ves son los pedacitos de coco. También pueden hacer merenguitos, ¿eh? Los típicos así. Vamos, ¿una más? ¿Saben que son muy ricos para el café hacerlos así? Con dulce de leche. Más así. Si le querés lo baneás un poquito en chocolate y... Vamos, ¿una más? Dale. Ahí. ¿Eh? ¿De acuerdo? Adivina. Merenguitos, horno. A ver, acá viene el tema. El horno tiene que estar muy bajito. Los hornos que son a gas de las casas generalmente, o muchas veces es difícil controlarlos. Yo normalmente pongo el mechero a mínimo, ¿sí? De fijarse que no se apague. A mínimo, pero vieron en vez de darle al mínimo del horno, sino como hago que lo voy a apagar. Entonces, ahí gradúo bien bajito que quede. Me aseguro, lo miro que no se apague, porque a veces lo ponen muy bajito, te va a hacer 10 segundos y se apaga porque no le llega la cantidad necesaria de gas al mechero. Entonces, lo más bajito está entre el punto máximo y apagar el horno. Es ir para atrás, cuando lo apagás, bajito. Pongo los calientos, pongo los merengues y normalmente, según el tipo de horno, hasta por ahí tenés que abrir un poquitito la puerta. Un poquito. Dejarlo con un cuchillo, con algo, un tenedor, algo metálico y lo dejas porque si no agarra más, mucha temperatura levanta. La temperatura de cocción en un horno eléctrico que cocinan bárbaro, sin ningún problema, es de 110 grados, una hora y media, dos horas de cocción. Muy bajito. Hay algunos que lo ponen a la noche, el horno estaba más caliente y vieron que hay hornos que son bastante herméticos, bien aislados. Dejan los merengues un ratito, media hora, apagan el horno y los dejan hasta el otro día y se terminan secando. En las panaderías, los que hacen merengues normalmente en los hornos de cuadra y demás, que les quedaba mucho calor residual estando al mínimo. Lo último que se ponía a la tarde, vieron que se trabaja a la madrugada y a las 12, una, chao, ya terminó el laburo. Entonces ahí se tiraban todos los merengues, se dejaban hasta que volvía la gente a trabajar y los sacaba a echar con el calor residual. Buenísimo. Estos merengues son, cuando se cocina, esta es la medida, todo igual, se agrandan un poquito. Ah, mirá, se agrandan. ¿Ves? Vieron que los podemos desprender. ¿De acuerdo? Hermoso. Vamos a hacer una mousse, una mousse de mascarpone, pero fácil. Sí, pero esto podría para que no me quede grumito. Perdóneme, perdóneme que lo moleste. Ah, I'm sorry. Bueno, crema de leche con azúcar. ¿Esto qué es rum? Ay. Un salón. ¿Saben qué es? ¿Qué? Hoy vamos a darle un dejo, imitando al mascarpone, al tiramisú. Podríamos decir merengues con tiramisú. El tiramisú siempre tiene café. Entonces ponemos crema, azúcar y licor de café. Vamos a batir la crema. Licor de café, azúcar. Muy bien. Ahí vamos batiendo. Vamos a batir. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Bien. Perfecto. Ahí va, ahí va. Esa es una marca, ¿no? Juan Valdez. Es un hombre, un hombre. Muy bien. El musicalizador está prendido en todo, ¿eh? Muy bien, ahí va. Juan Valdez. Es marca, chino, ¿eh? Miren, crema chantilly de café. Sí, acá ya sabés que es una de las cositas que podés hacer. El toquecito de café, de licor de café, le queda muy bien. Queso mascarpone. Si yo bato el queso mascarpone de más, ¿saben lo que pasa? ¿Qué? Se corta, porque el queso mascarpone es a base de crema. Es crema, es un queso crema. Crema con limón hace mascarpone. A ver. Se corta, se coagula un poco, después lo batís y es el mascarpone. Cuéntate. Sí, el tradicional, hecho casero. Se puede hacer en las casas, acordate, crema más limón. Después se bate. Vamos a desligarlo un poquito con la crema de café. Si quieren le ponen un poquito más de café, no hay ningún problema. Es que al chinito no le gusta tanto el café. ¡Casi, casi! ¡Uy! ¿Qué haces de merce, bala? 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 ¿Qué pasó? ¿Es el silencio de un ángel? ¿Pasó un ángel? ¡Pasó el ángel! ¡Atención, DJ! Si algo le pasó a el minivanos, ¿eh? Un lapsus. En realidad, en realidad, está Banus y está el otro. Harry. Qué bueno, pobre Banus, estar con Harry al lado que no pega una. Seguro que le dijo, a ver, haced un segundo vos. De ahí pasé. Che, hoy es el cumpleaños de un querido compañero, ¿eh? El gran Renzo. No, Renzo. El mayor, hoy cumpleaños, el mayor traficante. ¡Bravo, Renzo! Traficante de información en la web. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Cuántos años, Renzo? Veinticuatro. Veinticuatro, puirulo. Bebé. Muy bien. ¿Hay fiesta? Sí, por supuesto. ¿A dónde? Hoy a la noche hay una casa en Nordelta, vamos a ver. En Nordelta, perfecto. Muy bien. ¿Viene su novia? Sí, con Machi vamos. Su novia, ¿viene su novio o no? Le pregunto. No, 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 no sé de qué hablan. Bueno, ¿le regalaron algo o algún...? Una torta me hizo el chino. El chino sí me hizo una torta cuando llegamos. Miren, le voy a hacer un postre, traeme un plato chino para nuestro amigo Renzo. Fíjese, observe desde ahí a ver si le gusta el dulce de leche. Sí, claro. Igual. Vamos a hacerle la torta de cumpleaños a Renzo. Un poquito de dulce de leche. Un poquito de... Merengue. ¿Eh? De merengue. Bien. Le voy a poner unas gotas de amor. Está hermosa. Ahí. Muy bien. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Muy bien ahí, ¿cómo está quedando? Perfecto. Vamos a preparar otra de estas, acá al costado, porque quiero... Me dijeron que usted es goloso en serio. Un poquito. Se puede hablar nada acá al final. ¿Cómo es? ¿Está contento que ayer ganó Boca? Bastante, demasiado. Usted es de Boca, ¿no? Sí, claro. Bueno, lo felicitamos, ¿eh? Que pueda haber festejado, ¿eh? Miren qué regalo le hizo a su equipo. Dulce de leche. La cara de re. Le voy a poner otra capita. ¿La ve bien ahí? Dulce de leche. Fíjese. Ahí está Teve, lo está saludando, ¿eh? ¿Tarás contento Teve? Muy buena esa tartita. Qué le vamos a hacer. Chocolate. Nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo nada. Decoramos. Un verde. ¡A mi amarita! Un chico callado. Ahí. Chino se la lleva al amigo Renzo. ¡Feliz cumpleaños, Renzo! Muy bien, ahí está. ¡Feliz cumpleaños, Renzo! Bien, Renzuli. Gracias, Renzo. ¡Happy birthday, Renzo! Muchas gracias. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Renzo! Muy bien. ¡Cómala, cómala! ¡Chico! Muy bien. Bueno, este es el postre, entonces. Son tres capas. Decoran, como vieron, dulce de leche. Personalmente creo que está bueno, una vez que lo hacen este, ¿sí? Dejarlos una hora. Porque el merengue pierde crocante, porque si humedece un poquito, entonces es más fácil para comerlo. No es tan crocante y todo dividido. ¿De acuerdo? Bien, buen dato. Arriba le ponen un poquito de la mousse o crema. Así. Una vez que está. Chocolate rallado. Ahí. Ahí. Un mostrecito de idea. ¡Genio! ¿Y el chocolate lo hizo? ¡Aquí, Rodríguez, Colacio! ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien. El número uno. ¡Bien! ¡Listo! ¡Genio! ¡Bravo, Mario!